Contéstame, hija. Hablarás con Gonzalo para que traiga a los niños. Abuela, mucho me temo que no podré cumplir su voluntad. María, al principio podéis estar lejos de Puente Viejo y poquito a poco iros acercando hasta que pase el peligro. Y vivir atemorizados. Con el miedo a ser descubiertos, a toparnos con ese monstruo de Francisca. No podría hacerle eso a mi familia. Rosario, su nieta tiene razón. Eso no sería vivir. Por mucho que nos pese, no le podemos pedir tal cosa. Yo les doy mi palabra de que algún día volveremos. Y Esperanza y Beltrán podrán crecer junto a los suyos. Sin embargo, ese momento aún no ha llegado. Intenté matarla. Ni a mí me perdonará eso. Jamás. Y lo sabe. Matías. ¿Cuánto disfrutarían jugando contigo, Esperanza y Beltrán? Como junte cuartos yo, prometo que algún día me presentaré a alguien de los muertos. Dame tu palabra de que lo harás, hermano. Plantamos cara al destino. Y vencimos. De seguro volveremos a hacerlo. Tienes razón, hija. Anda, dame un abrazo. Y dale muchos besos a Gonzalo y a los niños, María. Dale muchos besos. Sí. Usted no sea prisa, abuela. Ya tengo el convencimiento de que pronto volveremos a vernos. Sí, hija. Yo también estoy segura de ello. Cariño, ve con muchísimo cuidado y cuando llegues, haznoslo saber, por favor. No se preocupe, madre. En cuanto ponga un pie en tierra, sabrán de mí. Hija, colma de besos a Gonzalo y a los niños. Que sepan que su familia no les olvida. ¿De acuerdo? Sí. Y que... Y que os llevamos en el corazón y en el pensamiento, tesoro. Me parece mentira haber regresado y tener que marcharme otra vez. Separarme de ustedes, yo. Bueno, y hablando de marchar, el abuelo Raimundo te está esperando para acompañarte en el coche. Sí. No he de demorarme. Familia, yo... Os quiero con toda mi alma. Abuela.